Bueno, aquí tenemos esta UPS, marca Sola, el cliente la solicitó, es una compra, entonces vamos a verificar el funcionamiento de la UPS, conexión a 220 monofásicos, salida 220 monofásica, con control de 5 a 30 voltios en DC, on-off, entonces ya hemos energizado acá 220 y vamos a dar entonces un inicio, entonces verificamos acá los LED y hace una comprobación, batería y vuelve a entrada normal monofásica, entonces vamos a verificar que en la entrada tenemos 220 monofásicos y en la salida 220 monofásicos, ahora, si interrumpimos el paso de energía, en este momento está soportando la UPS y vamos a verificar que en la entrada no tenemos voltaje, pero tenemos la salida 230, entonces este es el indicador y ya nos quedaría para pruebas directamente en planta, y vamos a dar un apagado con 5 voltios.